Un buen debate, ¿eh? De qué equipo tienes que ser. Depende de dónde nazcas. ¿Te molesta lo que te ha dicho Alexia en la gala? Benzak, lo dices por lo de mira lo que he tenido que hacer para que me entrevistes. Bueno, a ver, no me ha molestado. Evidentemente creo que es una broma. No te voy a engañar, que me ha caído bastante hate. Esa es la realidad. Pero sí que es cierto que tiene razón. O sea, debería haber entrevistado a Alexia. Creo que evidentemente es una persona que debería haber pasado por mi canal, porque yo creo que ella quiere hacerlo. Sí que es cierto que yo iba a entrevistar hace tiempo y esa entrevista no sucedió y no fue por mi culpa. Esto me pasa evidentemente con otros futbolistas y con otros artistas. Os sorprendería la cantidad de gente con la que parece que voy a hacer algo y luego al final por lo que sea no se puede hacer, porque al final cada uno tiene su vida, tiene sus horarios. Y no es excusa. Es que esto es una cosa que ocurre. Yo, por ejemplo, nunca he entrevistado a Courtois. He jugado con él a la Mongas, cuando había confinamiento, pero nunca le he podido entrevistar, por ejemplo. Pero sí que es verdad que, hostia, me ha caído bastante hate. Esa es una realidad. Y encima se me ha juntado con lo de con lo de la mañana, con lo del Athletic. Hoy he tenido un día un poco complicado, la verdad, en redes sociales. Se ha acabado un tuit mío con 1200 tweets citados. Lo he silenciado, no he seguido leyéndolo. He pensado también en borrarlo, pero creo que al final, cuando lo borras, casi que le das la razón a la gente. Pero sí que es cierto que hoy, bueno, he tenido una cantidad de hate insano por estas dos cosillas que han pasado. Entiendo que forma parte de mi trabajo y de mi vida, pero hostia, hay días que se hace un poquito complicado. Es cierto que a veces el dinero o lo bien que te vaya a la vida no puede proteger ciertas cosas. Es como si te meto un puñetazo y te digo, no, pero no te quejes, que ganas dinero. Bueno, es cierto, tenéis razón, pero hay veces que cuesta un poco más y hoy, no sé por qué, me ha costado un poco más. La verdad que he recibido un un hate exagerado por la mañana, por una gilipollez, que es por ser del Real Madrid. Ha sido una puta locura. O sea, ha sido una puta locura. Ha sido hasta noticia en Euskadi. O sea, me ha hecho una noticia el correo, que es un periódico diría que el periódico con más relevancia que hay en Euskadi. Y me ha impactado, tío. La verdad que me ha impactado, porque al final yo entiendo que vosotros tenéis la mentalidad y es totalmente acertada, ¿no? De, hostia, pasa de los tontos. Es verdad que hay que pasar de los tontos, pero cuando vienen en masa y son miles, cuidado, ¿sabes? No es lo mismo pelear contra 10 personas que pelear contra contra 7000. Entiendo que es parte de las redes sociales y parte mala de la que tiene mi trabajo, pero pero esta idea es que se te hace un poquito más cuesta arriba. O sea, no pasa nada, pero la verdad que hay ideas que por lo que sea, bueno, se hace un poquito más complicado. Os pongo un poco en contexto lo que ha pasado, ¿vale? Básicamente, yo soy del Real Madrid y soy de Bilbao. Creo que mucha gente lo sabe. Esto para mucha gente es una cosa que es grave y que no lo toleran. ¿Por qué soy del Real Madrid? Si te soy sincero, prácticamente ni lo sé. O sea, yo tengo el recuerdo de que uno de los primeros partidos de fútbol que vi en mi vida fue la final de Champions entre el Real Madrid y el Bayern Leverkusen. Y mi fan de pequeño era… Bueno, o sea, yo era… Mi ídolo, mejor dicho, de pequeño era Zidane. A mí me parecía que era un jugador absolutamente brillante. O sea, yo era muy fan de Zidane. Me compré su camiseta cuando tenía nueve años. Y bueno, me hice del Real Madrid, ¿no? Es cierto que soy de Bilbao y del Real Madrid, pero evidentemente yo no tengo una capacidad para elegir mi equipo ni controlar mis sentimientos ni tampoco por una cuestión política puedo elegir mi equipo cuando tienes ocho años. Yo con ocho años me cagaba encima y jugaba con Pikachu. No voy a determinar mi equipo por este tipo de cuestiones. Tú de pequeño te haces de un equipo simplemente porque te gusta Zidane o es verdad, a veces porque gana. Es verdad que hay veces que te haces de un equipo porque gana. O sea, pues puede ser. Tú al final tienes ocho años y coño, no decides tu equipo, ¿no? Y es verdad que en mi casa han sido siempre muy pocos futboleros. O sea, en mi casa ha sido siempre una familia donde todos han sido del Athletic. Mi abuelo es un señor de vasco, o sea, un señor muy vasco. Ha vivido siempre... De hecho, mi abuelo es tan vasco que tuvo que aprender castellano. Mi abuelo no sabía hablar castellano, no sabía hablar español. Lo aprendió con 12 años. Él era de un pueblo de Navarniz, que está incluso más lejos todavía de Guernica. Y siempre han sido del Athletic. Mi padre también ha sido del Athletic. Toda mi familia ha sido del Athletic. El problema es que ellos nunca han sido muy del Athletic. El fútbol les ha sudado la polla bastante. Lo típico que tú ves el fútbol y está bien, pero sin más. Entonces supongo que por eso a mí no me inculcaron, yo creo que un sentimiento por el Athletic súper brutal. Y el tema es que yo me hice del Madrid de pequeño, ¿no? Entonces cuando yo me hice del Madrid de pequeño, yo siempre recibía muchos vaciles con que era del Madrid, tanto dentro de mi familia como en el colegio. Los que seáis de otro equipo que no es de vuestra ciudad lo entenderéis. Y encima al ser de Bilbao pues era lo típico de de Bilbao y del Madrid. Me cago en la puta, Javi. El hijo te ha salido raro, no sé qué. La oveja negra y tal. Evidentemente son bromas. Yo siempre me lo he tomado bien. Pero sí que es verdad que ese sentimiento como que a la gente le molestaba. No sé por qué me hizo más del Madrid. Sinceramente, de verdad. Me hizo más del Madrid. O sea, era como que me molaba. En el colegio yo era el único que era del Real Madrid. En toda mi clase. Había bastante simpatizante del Barça en aquella época por Messi y tal. Alguno incluso del Barça. Pero yo era muy del Madrid. De verdad. Entonces, bueno, pues básicamente yo soy del Real Madrid. No sé por qué. Me gustó mucho. Justo cuando yo más empecé a seguir el fútbol en Madrid era cuando más perdía. Mucha gente que es de mi generación, que sois del 95, 97, 98, incluso 99, 2000, pues habéis empezado a seguir el fútbol con una edad donde el Barça le ha dado mucho por culo al Real Madrid. Yo me he tenido que mamar la mejor época de Leo Messi de toda su historia y nos reventaba cada dos por tres. Sí que es cierto que luego llegó la décima y a partir de 2014 todo cambió. Pero yo he vivido la época de Gonzalo Higuaín fallando ocasiones claras, de perder a la Champions en octavos de final, mítico Olympique de Lyon con Juninho Pernambucano que te echaba y decías me cago en la puta, Messi cada día te pegaba un repaso, salías contra Guardiola y rezabas para que no te meties en cinco, te metía en siete. Y sí que es verdad que eso me hizo también muy del Madrid. O sea, era como que tenía muchas ganas de ganar al Barça porque el Barça era mucho mejor equipo que el Madrid. Es verdad que José Mourinho luego pues nos cambió un poco la mentalidad y creo que nos hizo competir de tú a tú contra el Barça, pero fueron años muy complicados del Madrid. Y con esto no quiero decir que sea difícil ser del Madrid, simplemente os quiero contar un poco mi proceso de cómo me hice del Madrid. O sea, en ese momento yo me hice muy del Madrid, sentía mucho las derrotas, era un chaval, tenía 13 años, o sea, no sabía ni que hacía con mi vida. Y luego es verdad que cuando llegó la décima yo ya tenía con la décima tenía 18 años creo y a partir de ahí bueno, pues ya habéis visto que la historia del Madrid ha cambiado mucho. Entonces, bueno, pues yo me hice del Madrid y tal y es verdad que en Twitter da mucha rabia que yo sea del Madrid, yo lo entiendo porque el Madrid es un equipo que da rabia y de verdad no lo digo de verdad, no lo digo en plan ah, bueno, sí, luego hablamos de lo del tercer premio del Madrid. De verdad, no lo digo con una cuestión de prepotencia ni tal, o sea, yo es que creo que el Madrid da rabia de verdad porque es un equipo que siempre gana, a veces da la sensación que no se lo merece, todo le sale bien, tiene 14 Champions, un portero se resbala, el otro le pasa no sé qué, es verdad, da rabia, o sea, el Madrid da mucha puta rabia, yo no entiendo, pero sí que es cierto que hay mucha gente en Twitter que en vez de canalizar esa rabia pues haciéndose una paja o insultando a otra persona pues lo paga con los seguidores del Real Madrid que en ese caso puede ser yo o en otro caso puede ser otro, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó el clásico, yo la verdad que no tuiteo mucho durante los partidos, tuiteo muy poco, puse un tuit que era Fede Valverde te amo, Fede Valverde te quiero, bueno, evidentemente ahí sin más, tampoco veo mucho la respuesta ni los citados, pero no noté que había tenido mucho impacto y luego puse un tuit en el que, bueno, pues puse qué duro tiene que ser ir contra el Madrid porque es verdad que ir contra el Madrid es muy duro, o sea, tú haces, activas cuatro palancas, de verdad, y esto ya no es por vacilar al Barça, estoy hablando totalmente en serio, o sea, os estoy hablando como si estuvierais en el salón de mi puta casa, activas cuatro palancas, te gastas 200 kilos y resulta que llegas al Clásico, prácticamente eliminado de la Champions y el Madrid encima te gana y coño, es muy duro ser, es ir, o sea, ir contra el Madrid porque dices, tío, estos hijos de puta, me gasto 200 kilos, activo seis palancas, vendo parte de cosas de mi club, monto un equipazo, yo me acuerdo que hablaba del Clásico en pretemporada y os decía, chicos, yo creo que el Barça tiene un equipazo pero los Clásicos hay que jugarlos porque el Madrid sigue siendo el Madrid, la gente se reía, tío, la gente decía, el Barça mucho mejor que el Madrid y Lewandowski y digo, chavales, que luego hay que jugar los partidos, que luego es difícil, hay que competir y el Madrid es muy perro o el Manchester City o el Liverpool, etcétera y entonces nada, pues puse ese tuit, es muy duro ir contra el Madrid, fijaos que tuit, de verdad, de mierda, bueno, pues resulta que ese tuit empieza a tener muchísimo hate, ¿vale? Sobre todo llamándome gordo porque es lo típico que la gente se desahoga llamándome gordo y tal, y hay un tuit que se hace viral de un tío que dice que estoy tan gordo que no me puedo ver la polla porque estoy tan gordo que no me la veo cuando bajo la vista, ¿vale? Yo pensaba que era una broma de un cuñado de bar de 54 años, pero al parecer en Twitter no sé exactamente en qué sector, bueno, 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 la gente partiéndose la polla pero como si no hubiera visto ese mensaje en su vida, ja, 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 la madre que me parió, ja, me parto la polla, apadrea más, si puedes, bueno, lo típico, al final meterte con un gordo es gracioso y hace gracia, es como hacerle así la barriga, es gracioso, ja, ja, estás gordo, ja, ja, es un poco ese rollo, ¿no? La gente se partió la polla de una manera brutal. Bueno, evidentemente, ese tuit se viralizó, ese tuit de hecho lo han puesto a varias cuentas de Twitter y tal, que espero que les vaya muy bien en la vida y que todo les vaya genial y en todo nada, yo respondí a un tío, ¿vale? Respondí a un tío diciéndole que luego yo son los primeros, ¿no? Que son además gente de 40 años y 45, son los primeros que no les gustan los streamers porque dicen palabrotas y porque son vagos y se levantan tarde y que dan muy mal ejemplo a los chavales y luego están estos señores con 41 años llevando gordo a un streamer que no se ha metido con nadie directamente porque es del Madrid. Es como, vaya tela, qué miedo da salir a la calle porque esto luego te lo encuentras en la calle y luego igual este es tu médico, vaya tela. Bueno, entonces le dije eso, Le dije, hostia, luego vosotros os quejáis del mal ejemplo de los streamers cuando estáis aquí con 40 tacos en vuestro nicho de Twitter llamando gordo a un chaval que no os ha dicho absolutamente nada y además, bueno, son cuentas con ciertos seguidores y que consiguen cierta viralidad. O sea, es verdad que te llaman gordo y a lo mejor hay, no es coña, 100 o 200 personas riéndose de ti y el tuit tiene 7000 favoritos. O sea, es como si te pone un tuit y el chocas literalmente. Lo digo porque igual hay gente que piensa, joder, Ibai, pero que te venga un tonto a Twitter no saltes con eso. No, no, son tweets virales. O sea, son tweets virales de que yo me meto las menciones y es todo peña riéndose de mí. O sea, y hay un punto que dices, hostia, tú, qué coño está pasando, ¿no? Pero bueno, es el día a día realmente de Twitter, pero bueno, yo a esa persona le respondí porque además me parecía que era el perfil de una persona bastante mayor, bueno, que era de un equipo y tal. Bueno, él borró el tweet, se puso un acandado porque evidentemente la gente pues le empezó a es normal, estás llamando puto gordo a un tío, le dices que está tan gordo que no se ve su polla y que da asco, pues evidentemente la gente te llama subnormal. O sea, no tiene más. Y como si le pongo un Twitter y le digo, los que estáis gordos, dais asco, ja, 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 comedme el culo. Bueno, me van a llamar subnormal, o sea, sí, prefiero, no has descubierto nada, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al día siguiente y tal y seguía recibiendo hate, ¿vale? O sea, eres de Bilbao y eres del Madrid, qué vergüenza, eres de Bilbao y eres del Madrid, eso sí que me jode, eso sí que me da puto asco. La gente absolutamente caliente, yo de verdad no lo entiendo cómo pueden tener tanta puta rabia acumulada. Bueno, pues resulta que yo respondo a un chaval, un chaval que además sé que, bueno, que se lleva con algún tuitero del Athletic y todo esto y le dije, y le he dicho, ¿vale? Este es el tuit, lo podéis ver, le he dicho, yo elegí el camino difícil, ¿vale? Yo elegí el camino difícil que es ser del Madrid y tener que aguantar a pesados como tú todos los días. Bueno, pues ese tuit ha acabado con 1.200 citados, no sé lo que me han dicho porque al cuarto tuit he dejado de leer, creo que me ha insultado absolutamente todo el mundo, o sea, debo ser viral en Twitter Atlético de Madrid, Twitter Huesca, Levante, Boca Juniors y Sporting de Gijón, gente contándome su vida, ya literalmente, pues lo difícil es ser del racing de no sé qué, que bajamos a cuarta y a quinta y yo fui con mi padre un día al estadio y se puso a llover y aún así fui y no tenía paraguas y me tapé con mi camiseta y tú, tú eres del equipo fácil del Madrid que solo gana y que, bueno, ya espectacular cuando literalmente, o sea, yo no me había metido con nadie, yo lo único que le había dicho a este chaval que a mí me atacaba en plan broma, en plan de lo difícil es ser del Madrid, entre comillas lo difícil porque soy de Bilbao y os he tenido que aguantar toda la puta vida el comentario de de Bilbao y del Madrid me cago en la puta, ¿vale? por eso decía lo difícil, no lo difícil porque el Madrid pierda, no lo difícil porque ser del Madrid sea más difícil que ser de un equipo de segunda que tiene problemas económicos, lo difícil, entre comillas, porque lo normal en Bilbao es ser del Athletic, que te gusta Richard Uri y te encanta Iñaki Williams y yo decidí ser del Madrid, no es difícil por la parte deportiva, es difícil por tener que aguantar a gente como la que me tuitea diciendo gordo hijo de puta eres de Bilbao y eres del Madrid, me entendéis a dónde voy, ¿no? Y aún así, evidentemente, lo he puesto sin una intención de dar pena y sin una intención de victimizarme, pero creo que entendéis por dónde voy, o sea, no estoy diciendo que sea difícil por la parte deportiva porque el Madrid pierda, es difícil porque mucha gente te toca los cojones porque eres de Bilbao y eres del Madrid y efectivamente ya habéis visto la reacción que ha habido a este tuit que ha confirmado un poco lo que digo, o sea, da jodidamente rabia que yo sea de Bilbao y del Madrid, no estoy diciendo, repito, que sea difícil ser del Madrid o mucho más difícil que un equipo de segunda. También les quiero decir, amigos, que los equipos de fútbol o los equipos de esports nos tenemos que relajar un poco a la hora de sentir las cosas, o sea, esto es una cosa que es difícil de comprender, pero voy a dar mi punto de vista, cada uno es del equipo que les sale de la polla y cada uno tiene derecho a ser lo que quiere en su vida, o sea, que seas de Sevilla y seas del Madrid, te gusten los tíos, las tías, te guste, seas vegano, no vegano, o sea, chavales, cada uno hace con su vida lo que les sale de la polla, de verdad, lo que les sale de la polla, o sea, en serio, amigos, esto es así, o sea, bienvenidos al mundo real, hay gente que es de Sevilla y es del Madrid, hay gente que es de Barcelona, habla catalán, igual ha votado, ha votado a Esquerra Republicana y es del Madrid, es que igual a Gabriel Rufián le gusta a Benzema, de verdad, amigos, es lo que hay, o sea, puede ocurrir porque es un puto equipo de fútbol y tú eres catalán, vives en el Llobregat de su puta madre, todos tus colegas hablan en catalán y tú eres del Madrid porque te mola Benzema, es rollo, chavales, o sea, no hay que juntar todo con, es que claro, eres catalán, entonces solo puedes ser del Barça, claro, eres de Sevilla, solo puedes ser del Sevilla o del Betis, no, pues es verdad, pero tú mismo estás diciendo, perdona, tú mismo estás diciendo que es difícil ser en Bilbao, no, pero bueno, evidentemente, amigos, decía, repito, ser difícil por tener que aguantar el típico comentario de tu cuñao que te dice, eres del Madrid y la oveja negra, ¿no? Simplemente, amigos, cada uno es del equipo que quieres ser, o sea, si solo se puede ser del equipo en la ciudad en la que naces, estáis anulando al 60 o 70% de los aficionados del mundo del fútbol, ¿tú sabes la cantidad de gente de Latinoamérica que es del Barça? ¿tú sabes la cantidad de gente de Cataluña que es del Madrid? ¿sabes la cantidad de gente del resto de España y de China que es del Madrid? Que hay un tío en Shanghái que es del Madrid y que el tío habrá llorado. El tío habrá llorado con Benzema, un tío de Shanghái. O sea, chavales, es que si solamente valen los aficionados de fútbol de la ciudad donde naces, hostia puta, tío, os estáis cargando el 70% de los aficionados de fútbol o de la NBA. De verdad os lo digo. No, Ibai, es que claro, tú eres del Bilbao, entonces tienes que ser del Athletic porque te haces del equipo ganador. Joder, tío, pero bueno, el que es de Murcia también tiene el Murcia y a lo mejor se ha hecho del Barça, joder. Claro, solo puede ser del Murcia, solo puede disfrutar de la primera RFF porque ha nacido en Murcia. O sea, no puede disfrutar, está mal que disfrute de Messi o que disfrute de Griezmann. No puede. Yo sinceramente, amigos, es una mentalidad que no entiendo. Entiendo la parte en la que la gente diga el romanticismo de Eres. A mí me parece muy bien, chavales, que vosotros seáis de Elche, seáis del Elche de toda vuestra vida, vuestro padre, vuestro abuelo, vayáis con la bufanda, lo sufráis y lo sintáis. Me parece súper bonito y me parece igual de válido que el que es de Sevilla y es del Barça. No lo entiendo, Ibai, me parece que es una mierda, el fútbol tiene que ser como antes, la gente no tiene que utilizar redes sociales. Bueno, tío, pues ya está. Cada uno tiene su opinión. Esta es mi opinión. Creo que cada uno puede ser del equipo que quiera, evidentemente. Y si tú no compartes la opinión, pues es respetable. Oye, mira, pues según tú, solo puedes ser del equipo donde naces. Y si tu equipo está en segunda RFEF, solo puedes animar al equipo en segunda RFEF. Creo que es muy bonito también, te digo, animar al equipo de tu ciudad. Creo que es muy bonito animar a tu equipo cuando está en segunda, cuando está en primera RFEF. Creo que es muy bonito, de verdad, ser un equipo humilde. Un equipo que quiera ascender, que lo pase mal o que pueda descender. Es muy bonito. Tiene más o menos mérito que ser del Madrid. Bueno, son la verdad diferentes maneras de ver el fútbol. Yo sinceramente creo que un aficionado del Madrid puede sentir el fútbol de la misma manera que un aficionado de segunda. No creo que tú, por ser de un equipo de segunda, seas más aficionado al fútbol que alguien del Barça. Al final, cada uno tiene sus objetivos, tiene sus, bueno, pues no lo sé, sus metas y yo creo que cada uno sufre el fútbol de alguna manera. Tú eres de un equipo de segunda que tiene problemas económicos y rezas para que se quede en segunda división y el que es del Barça lo pasa mal porque han perdido un punto de 50. ¿Eres más aficionado que el del Barça? La verdad que es un debate complicado y un poco denso. Yo creo que cada uno es aficionado de lo que quiera y lo siente como quiera. O sea, creo que al final si nos ponemos a que el más aficionado de todos es el más humilde, vete a un pueblo de 84 habitantes donde los jugadores pagan por jugar y el césped es barro. Claro, entonces ese tío es el que más siente el fútbol porque tú encima estás en segunda, tío, no te quejes. Campos de 20.000 personas, ¿sabéis? Es un debate un poco complicado. Yo creo que al final cada uno vive el fútbol como quiera. Entiendo que evidentemente es mucho más difícil ser de un equipo entre comillas perdedor, con problemas económicos y que cada día sufre por mantenerse en primera. Creo que es algo muy bonito ir al campo con tu familia e intentar que tu equipo se mantenga en primera o en segunda. Es muy jodido ser de un equipo que desciende, pero creo que también irrespetable la persona que es del Barça y disfruta con que su equipo llegase Miss de Champions. Creo, sinceramente. Lo que más jode es que digas… Bueno, no lo sé si lo que más jode es que diga Viva España. Encima, la mayoría de veces lo digo de manera irónica porque casi que me lo pegó Auron. Entonces, bueno, simplemente es eso. Yo creo que obviamente, yo, amigos, tengo la capacidad suficiente. Creo que me consideráis una persona mínimamente inteligente. Probablemente no la más inteligente de España, pero creo que tampoco me cago encima, al menos lo intento. Amigos, sé que el Madrid gana más que el Athletic. Sé que el Madrid gana más que el Elche. O sea, ya hasta ahí llego. O sea, nunca voy a decir que es más difícil ser del Madrid que de un equipo que descienda segunda en la parte deportiva. Ya chicos, hasta ahí llego. O sea, ¿os creéis que no he visto un partido de fútbol en mi vida? La realidad es que he visto unos cuantos. Ya sé que el Madrid gana más partidos que el Athletic. Entonces, no te lo tomes a mal. Es verdad, tienes toda la razón del mundo. Vení a hacer un preguntas y respuestas de Koi y me he liado con esto y lo siento porque me lo ha preguntado alguien del chat. Bueno, vamos a dejar este tema porque ya está. O sea, punto y se acabó. Creo que la gente que me ha querido entender lo ha entendido. Si no me has entendido, da igual. O sea, ya me ha insultado literalmente toda España. Ya llego hasta la conclusión de que el Madrid gana más que el Athletic y que en ese sentido es mucho más difícil ser del Athletic porque es un equipo que sobre todo hace años pudo descender. Pero bueno, lo decía, creo que me habéis comprendido en el sentido de que obviamente tú eres del Madrid y de Bilbao y todo el mundo te va a hacer la coña fácil y es algo que comprendo y que no pasa nada. Como el que es de Cataluña entiendo, el que es de Barcelona y es del Madrid. Supongo que aquí habrá alguien que sea de Barcelona y del Madrid y en su grupo de amigos que todos son del Barça o de la Chavineta le harán mil bromas. Ya está, chavales. Simplemente eso, punto. O sea, no hay nada más. Pero bueno, evidentemente cada uno entiende lo que quiere y hay mil citados contándome su vida de lo que supone ser de un equipo de segunda y que yo soy un hijo de la gran puta. Incluso gente diciendo que tienes pocos valores. Cuidado con esto, esto ya es la locura, ¿eh? Rollo no. Oye, mira, si tú naces en Sevilla y eres del Barça, tú eres un tío con carencias afectivas, un tío que eres de poco fiar, que eres poco competitivo, que vas a lo fácil. No, no, te hacen un test psicoanalítico, cuidado. O sea, tú naces en Murcia y eres del Barça y a lo mejor hay un tío que te dice que tú debes ir a la cárcel. Rollo porque eres un tío peligroso, que tienes ciertos problemillas y tal, que se te va un poco la olla, que eres un tío que busca la victoria fácil, un tío traicionero con tus amigos. Hostia, tú déjale al de Murcia, coño, que le gustaba como regateaba Messi, coño, que tampoco le ha pensado tanto. Se toma cuatro cervezas y disfrutaba con los pases de Iniesta. No le digas tampoco que ahora va a traicionar a sus amigos porque no es de fiar al no ser del equipo de su ciudad. Pero bueno, yo también entiendo que hay gente que dice, coño, yo nazco en Murcia o nazco en Valencia y soy del Valencia y me como el Valencia décimo y sufro y mi colega el Dalao, el Jauma, el hijo puta, es del Manchester City. Que de esos hay que hablar, de los que son de España y sigan un equipo de la Premier, que también están, ojo, hay gente que es de España y que es del Liverpool. Es totalmente respetable, mientras no seas de un equipo francés está bien. Y claro, me cago en la puta, tío, yo aquí todos los putos días, un décimo en la liga, no metemos un gol y el hijoputa, el Jauma, este que lo tengo aquí al at, el hijoputa del Manchester City, con Phil Foden, con Rian Mahárez y con Haaland. Bueno, pues puede pasar, chavales. Mirad los de la media inglesa, coño. Los de la media inglesa le pones un equipo de la Premier y le hacen cuatro pajas. Pero bueno, esto da para debate, esto da, yo recomiendo algún canal de Twitch deportivo, da para debate. ¿Se puede ser de otro equipo que no sea el de tu ciudad? ¿Se sufre más siendo de un equipo de segunda y es mucho más difícil ser aficionado y no sientes el fútbol de la misma manera si estás en segunda que si eres del Barça? Da para debate, la verdad. Hombre, sufrir más, entiendo que evidentemente se sufre más siendo un equipo humilde que el Barça. Lo que pasa es que sí es cierto que el oficinado del Barça, por ejemplo, sufre de otra manera. ¿Me entendéis? O sea, el oficinado del Barça le van a eliminar de la Champions y va a ir al Europa League, cosa que para el 95% de los equipos españoles es la hostia. Pero para todos los culés, se levantaron al día siguiente totalmente jodidos y pensando en el pase que no dio Dembélé. Y a día de hoy siguen pensando en el puto pase que no dio Dembélé. Entonces, de esa manera sufren, ¿me entendéis? Es una manera de sufrir. El rollo, no bajas a segunda, no desapareces, pero tú también sufres a tu manera, ¿sabes? Quedándote eliminado de Champions y haciendo el ridículo. Bueno, pues sí, cada uno tiene sus cosas, ¿sabes? Es como Koi. Coño, Koi ha quedado top 4 de la Superliga. Para muchos es la polla. Vosotros estabais todos rayados y yo también. Yo me fui a Kasi y me puse a llorar en el sofá, tío. Y he quedado cuarto en la Superliga, que igual para un U como para otro equipo es la polla. Pues yo no, estaba jodido. Cada uno sufre a su manera. No he descendido como Matt Lyons, pero coño, estoy jodido. La verdad, estoy jodido. Es lo que hay. A día de hoy todavía no supero el partido de Bisons. Es increíble, tío. A día de hoy no supero el partido de Bisons. Es un puto trauma, tío, que me ha quedado de por vida. Mañana juega Koi, por cierto, espero que lo veáis, lo daré en mi canal. 9 de la noche haré Pokémon y damos el partido de LoL. ¿Vale?